Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo funciona una instalación frigorífica que utilizamos en un supermercado. Está basada, como ves, en una instalación encascada, que utiliza dos refrigerantes, que van a ser el CO2, por sus buenas prestaciones, sobre todo el precio. Últimamente aquí en España se están instalando muchas instalaciones con CO2. Y para el tema de la condensación, de la temperatura ambiente, el CO2 tiene una temperatura química de 31 grados y por encima de la cual no podemos condensar, entonces utilizamos este tipo de instalaciones encascada, que vamos a utilizar un refrigerante como el R134A. Este vídeo te va a venir muy bien cuando te tengas que enfrentar a una puesta en marcha de este tipo de instalación, o cuando te tengas que enfrentar a una avería de este tipo de instalaciones. Tienes que saber cada uno de los componentes que función utilizan, así que no te puedes perder este vídeo tan interesante. Ya sabes, mi nombre es Abuelo Galenas y esto empieza... Bien. Bien, aquí puedes observar el esquema animado de una instalación de refrigeración con CO2 para supermercado. Este es un circuito en cascada que utiliza, además de CO2, un refrigerante en la parte de alta, que es en este caso el R134A, pero el esquema sería muy similar utilizando otro tipo de refrigerante. En un vídeo anterior te explicaba el sistema en cascada. Si no lo recuerdas, te recomiendo cuando lo vuelvas a ver. Para empezar, vamos a ver la parte del circuito del refrigerante R134A. Vamos a animar esta parte del circuito para que veas que, empezando desde el compresor, en el compresor puedes observar que tenemos conectado, como siempre, un presoestato doble de seguridad, con su parte de alta y su parte de baja presión, encargado de la protección del compresor en caso de que la presión en la descarga sea demasiado alta o en la aspiración sea demasiado baja. El refrigerante, por la descarga, sale en vapor sobrecalentado y llega al separador de aceite. En el separador de aceite retornará una parte de aceite cuando así lo requiera, como en este caso, que, como vemos observando, que va retornando a pequeños impulsos de aceite. El refrigerante ya libre de aceite o con una mínima cantidad, porque ya sabes que siempre se nos va a colar algo de aceite a pesar de tener un separador de aceite. Pero es una cantidad mínima y despreciable. Ese refrigerante, en estado de alta presión y sobrecalentado, llega al condensador, encargado, como siempre, como ya sabes, de condensar, es decir, de convertir ese gas sobrecalentado en un líquido subenfriado que va a salir y se va a depositar en el recipiente de líquido. Permíteme solo unos segundos para informarte, si aún no lo sabes, que tengo disponible un sitio web donde podrás tener acceso sin limitación de tiempo a todos los materiales que utilizo en la elaboración de mis vídeos, como son los libros con mis explicaciones, las presentaciones PowerPoint, planos de instalaciones frigoríficas, programas de ayuda, animaciones, la descarga gratuita de los simuladores que empleo en mis vídeos y la visualización de todos los vídeos del curso sin publicidad y con el sonido mejorado. Así que visita mi sitio web www.acadenas.com y adquiere el curso completo o por bloques y no pierdas esta oportunidad de formación para ser un excelente técnico de mantenimiento. Ahí extraemos por la parte inferior líquido, pasa por un filtro y a través de esta válvula solenoide que está gobernada por este preso estado de alta, que ya te explicaré para qué sirve, pasaría por un intercambiador de calor, ¿vale?, que aumentaríamos más su enfriamiento y luego llegaría a la válvula de expansión que, como ves, tiene su pulvo, su elemento sensor, a la salida de este dispositivo que para el circuito de R134A es el evaporador. Entonces aquí lo que hacemos es, con esta válvula, bajar la presión y aquí tendríamos un líquido a baja presión que, al entrar en el evaporador, termina vaporizándose y saliendo en estado de vapor sobrecalentado, que llegaría a este acumulador de sución para proteger al compresor, ya que puede ser que no todo el refrigerante R134A se haya evaporado. Entonces esa pequeña parte del líquido quedaría ahí almacenada y se terminaría evaporando y llegaría al compresor siempre vapor, vapor sobrecalentado. Y así cerramos el circuito de R134A. Vamos con el circuito de CO2. Vamos a parar aquí y vamos a animar el circuito de CO2. Lo que estamos viendo es aquí el compresor que, como siempre, tenemos un presupuesto doble de alta y baja de seguridad que protege, como en el caso anterior, contra presiones excesivamente grandes de descarga o excesivamente bajas en la aspiración. El refrigerante saldría por la descarga en estado de vapor sobrecalentado y llegaría al separador de aceite. En el separador de aceite, pues, cuando lo requiera, retornaría aceite al compresor nuevamente. Aquí tendríamos el detector de nivel de aceite que se encargaría de mantener siempre el cárter con el nivel de aceite requerido. El refrigerante saldría del recipiente de líquido y llegaría a través de esta válvula de bola al intercambiador de calor que hará la función de condensador, donde el CO2 estará por debajo de su presión crítica. Por lo tanto, va a estar trabajando en el régimen subcrítico. Es decir, que el CO2 se va a condensar. Va a disminuir su temperatura, va a condensarse y va a depositarse en este recipiente, el CO2. Aquí vamos a tener una parte de líquido por la parte de abajo y una parte de vapor. Lógicamente, van a querer siempre estar en estado de equilibrio. Es decir, vapor saturado y líquido saturado. Entonces, lo que hacemos es tomar el líquido saturado, lo pasamos por este filtro, por el visor, por esta válvula solenoide y llegaría a la válvula de expansión, válvula de expansión electrónica. Recuerda siempre que el CO2 tiene que trabajar con válvulas electrónicas. Y bajaríamos su presión y entraría en el evaporador. El evaporador, como veis, está bajando la temperatura hasta llegar a la temperatura de ajuste. Y lo que hacemos es que aquí va a salir en estado de vapor sobrecalentado. Y ese vapor frío a baja presión lo hacemos pasar por este intercambiador de calor que conseguíamos su enfriar más el R134A. El vapor llegaría al recipiente separador de líquido, al acumulador de succión, para proteger siempre al compresor de que no llegue líquido al mismo. Entonces, si hay una pequeña parte de líquido de CO2, pues se depositaría ahí. No obstante, también, también puedes observar que desde la línea de descarga hasta la línea de succión, de aspiración, hay una válvula solenoide que está gobernada por un termostato cuya elemento sensor está ahí en la succión del compresor. Y lo que hace este termostato es siempre asegurar un recalentamiento en la aspiración del compresor, una temperatura mínima en la aspiración del compresor, para evitar que llegue líquido al compresor. Y lo que hacemos es que este termostato dará la señal para que esta válvula solenoide se abra para que pase un gas caliente a la línea de succión y tengamos siempre asegurado un recalentamiento entre 15 y 20 grados para evitar que el compresor pueda recibir líquido y tener una avería importante. Con esto hemos cerrado el círculo del circuito de CO2. Vamos a ver qué función tiene este presostato. Como ves, la línea de presión está conectada al recipiente de líquido de CO2. ¿Y cuál va a ser su función? Su función va a ser que cuando el circuito de CO2 se detenga porque el evaporador ya en la cámara o en el servicio donde esté colocado ya ha alcanzado su temperatura y ya no esté circulando CO2, el líquido aquí y el vapor aquí acumulado podría subir su presión. Entonces, para evitar que la presión suba excesivamente, lo que va a hacer es que este presostato abre la válvula y pone a circular el R134A, consiguiendo así evitar que el CO2 en el recipiente alcance temperaturas y presiones demasiado altas cuando el circuito de CO2 esté separado. Sí. También puedes observar que hay un bypass desde la entrada del condensador para el CO2, hay un bypass al recipiente. Le llamo bypass porque, bueno, es una línea, mejor dicho, de ecualización. Lo que conseguimos con esta línea, que sería de una sección menor que el tubo de descarga, es que el vapor que tengamos aquí al aumentar la presión, pues el vapor suba y vuelve a entrar al compresor. Con esto lo que conseguimos es que la presión en el condensador y en el recipiente sean iguales. Es decir, es lo que llamamos una línea de ecualización, que cuando aquí la presión quiera aumentar, pues el vapor subirá y volverá otra vez a circular y así conseguimos que la presión a la entrada del condensador y la presión del recipiente se mantengan iguales. En el circuito puedes también observar válvulas de seguridad, ¿eh? Estas válvulas que tengo aquí señaladas son válvulas de seguridad más la válvula de servicio propiamente dicha, ¿sí? También en el circuito tenemos manómetros, manómetro de alta, para medir la presión en la línea del R134A, que como estamos viendo aquí, tiene una presión siempre que va a depender de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente sean de 30 grados, ya sabes que tenemos siempre que condensar por encima de 30 grados. Aquí tendríamos una presión en torno a los 150 PSI. Bien, esa presión de 150 PSI aproximadamente para el R134A supone, como vamos a ver aquí, 146, eh, 150, para 146 estaríamos con una temperatura de saturación de 43 grados. Eso quiere decir que la presión de condensación está en torno a los 146 PSI y eso supone condensar a unos 43 grados como te estaba diciendo, ¿vale? Por otro lado, la presión de baja del R134A, vamos a ver con el manómetro qué presión tendríamos, eh, en torno por ahí a los 12, vamos a mirar en la tabla, la presión, unos 11,9 PSI estaríamos con menos 12 de temperatura de saturación. Eso quiere decir que aquí, en este intercambiador de calor, para el R134A que está funcionando como evaporador, el refrigerante estaría cambiando de estado a una temperatura de menos 12 grados centígrados. Vamos con los manómetros de CO2. Aquí, el manómetro de CO2 nos estaría midiendo una presión de alta de unos más de 400 PSI, 420 por ahí. Vamos a ver la tabla de presiones y tendríamos aquí, sobre los 369, tendríamos una temperatura de menos 10 grados centígrados, eh, sobre los 400 de menos 7, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que para el CO2, la temperatura de condensación, tiene que estar por encima de la temperatura de evaporación del R134A, para que pueda ceder calor el CO2 al R134A. El CO2 tiene que estar siempre a mayor temperatura que el R134A. Como recuerdas, el R134A tenía una temperatura de unos menos 12 grados y ahora el CO2 va a tener una temperatura de menos 7 grados, eh, por encima siempre, por encima siempre de la temperatura del R134A. Por otro lado, el manómetro de succión del CO2 estaría rondando los 180 PSI, más o menos, que si miramos la presión, 180 PSI, estaríamos por ahí, en menos 31 grados, menos 30 grados, una temperatura de evaporación, que estábamos viendo que si el termómetro que tenemos aquí, el termostato, nos está midiendo una temperatura de 30 grados de ambiente o de saturación, depende la información que nos esté proporcionando este termostato, ¿vale? Y nada, llegamos al final. Espero que te haya gustado, que te haya servido este tipo de instalaciones que se utilizan en los supermercados para combinar el CO2 con un refrigerante y no tengamos el CO2 en estado de supercrítico. Podemos utilizar el R134A, pero también podríamos utilizar otro refrigerante que tuviera un PCA, un poder calentamiento atmosférico mucho menor, como los R290, o conocido también como propano. Así que nada, si te ha gustado, dale un like, si ves mis vídeos y te gustan, suscribirte, porque siempre me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y mi trabajo sea compensado. Chao. Chao.